¡Suscríbete al canal! 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 ¡Un poquito más adelante! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Debe ser el destino. ¿Qué me dices? Es que esto hay que cerebrarlo. Mira. Escuchate lo que tengo aquí. ¿Qué momento compraste que lo caché? Bueno, cuando estáis pidiendo más montazas, sí que tenía cara de gozadora. Uy, ¿es pa' tú? Bueno, ¿sabes qué? Vamos a hacer un saludo. Ya, saludo. Vamos a hacer un saludo. ¿Por el destino? Y por... ¡Paco! ¿Qué? ¡Paco! 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 Dejarte hasta la luna si la quieres temor. ¡Cantarte mil canciones y abrazarte después! ¡Paco! Tengo la hora de pensar... ¡Paco! 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 Estoy bien. Todo relax, todo como tú. ¡Paco! Oye... Estoy seguro que te puedo ir así. Sí. Sí, mira. Acá, Tengo. Me dio un taxi acá. Estoy... ¿Qué pasó? ¡Oh! ¿Me... ¿Me quedaste en materia? Oye, ya. ¿Vamos a mi casa? Sí. Te voy a dar un café que no te puedo ir así, vos. Te quedo tan... Pero estoy callado. ¿Ya? No, no, no. Deja así, deja así, deja así. ¿Por qué? Que te voy a dar un café en la cocina. Sí. Es que ya, no quiero que te vea a mi viejo, vos. ¿Qué? ¿Histe lo que me vas a decir? ¿Qué? ¿Qué? ¿Prefiero otra chela? Toma. 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 ¿Qué? ¿Se va a hacer una leche? ¿Qué? ¿Por qué me miras así? ¿Qué pensé que estoy loca acá? Completamente. ¿Qué? Yo lo busco, amor, y te pido perdón. Algo, dime, lo que se den, por favor. ¡Gracias! 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 ¿Qué es esto? No sé. No lo puedo creer. Yo tampoco. Mi cabeza ya no hay más respuestas. Algo en ti que me quiere cerca. Si me lo pide yo ya voy de vuelta. Algo en ti yo no me doy cuenta. Si tú me miras sin quererlo piensas. Algo en ti yo no me doy cuenta. Mi cabeza ya no me da cuenta. Mira, gracias. Hola. Ya, mi amor. Ya, listo. Oye, 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 pero yo no me doy ni un besito ni una cosa. ¿Cuándo uno va a entrar? Están instalando las máquinas nuevas. Sí lo sé, pero estoy atrasadísimo. Ve lo tuyo, ¿eh? Si tú eres mucho más aguja, eres más detallista que yo, hágalo, ¿ya? Mira, instalaron las luces. ¿Cómo me gustaría que mi papá pudiese ver en lo que se ha convertido a su pequeña panadería? No lo podría creer. ¿Y todo esto? Te lo debo a ti, mi ángel. Mi ángel, mi ángel. ¿Qué pasa? Estos viajes tuyos me cargan y tú lo sabés. Por eso me estáis diciendo, mi ángel, mi ángel. Ah, pero no empecí. Si tú sabés que van a ser pocos días. Además, no me necesitas, ¿sí? Tú basta y sobra para que todo esto funcione a la perfección. Porque eres seca. No me hagáis la pata. ¿No? Tramposo. No. Ya te voy a echarte de miedo. Yo también te voy a echarte de miedo. ¿Sabés por qué? Porque no hay nada más difícil que vivir sin ti. Nunca te olvides que te amo. Ok. Chao, mi amor. Hola, mi amor. Qué bueno que llegaste. No tenías preocupada. ¿Cómo estuvo el día ayer? Una lata, puro trabajo. Te llena mucho de miedo. ¡Hermanito! ¡Federito! Pensé que te ibas a perder el matrimonio de mi hijo. ¿Cómo estás? Oye, estamos sacando cuentas con la Isabel y hace tres meses que llegaste de Europa y te hice que ir viviendo aquí. En fin. Pero, ¿por qué te buscas ahí un lugar? La gente va a empezar a decir que tengo un hermano bolsero. Ya, 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 ya. Por favor, no empieces. Ya tenemos suficientes problemas. Rafael no ha llegado. Está todo listo. Y tu hijo no da señales de vida. ¿Y por qué? ¿Dónde está? Qué sé yo. No pasó la noche aquí y su cama está intacta. Ay, parece que te llegó un mensaje. Ay, no sé en qué minuto no dormimos. Ay, no sé en qué minuto no dormimos. Sí, no. Sí, eso te dije. Sí. Ay, me he trocado el sitio. Ay, demasiado tarde. O demasiado temprano. Depende. Daphne. Si pudiera, me quedaría contigo. No sé en qué minuto pasó ni cómo, pero... Daphne, ¿está listo el desayuno? No, mamá. No, mi hermana. Ya voy. ¿Qué? ¿Qué? ¿Demma, perro, por favor? Sí. ¿Te puedo ir por la ventana? ¿Qué? Sí, lo que pasa es que no quiero que te vean mis viejos. Ay, qué vergüenza. Ya me hace que soy una vez. No, lo único que estoy pensando es que estamos en el segundo piso. Ay, sí, mamá. ¿Cómo lo sigo? Voy. Pásame tu teléfono. Toma. Mi número. Por si la vuelta era vía. Ojalá que... que la vía haya muchas vueltas, entonces. Ojalá no de tanta y nos volvamos a encontrar. Gracias. No, 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 no. Ya, ¿y qué pasó acá? Bravo, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a tomar desayuno? ¡Despílago! ¡Bravo! ¡Chiquillo! ¿Le dan otra vuelta? Los bailadores ya están rajas. Le han dado como tres vueltas y... ...el oficial civil... ...tiene como dos matrimonios más que ir a hacer todavía. Bueno, cháltale un par de picosabras a la vieja. Oye, espero que no se vaya a curantear, ¿ya? Ya, entendido, jefe. Diego, ¿tú sabes dónde está Rafael? Mira que se le están cubriendo la espalda, te juro que yo... No tengo idea, mamá. No se habrá mandado a cambiar. No es chistoso lo que estás diciendo, no tiene ninguna gracia, ubícate. No, no quiero. Todo el mundo sabe que este matrimonio fue un poquito... ...apurado. Tu hermano le prometió a tu papá que se iba a casar. Y es eso lo que va a hacer. Acuérdate que el papá de la Lucía es el... Un mejor amigo del papá de toda la vida. Sí, sí, exactamente. ¿Por qué son tan añejos, mamá? Rafael podría hacerse cargo de la guagua sin tener que casarse obligado por usted de todo. Córtala, amigo, córtala. Ya va a buscar a tu hermano. Oye, sácate este polerón junto a la chaqueta. Ya, partiste. Partiste. ¡Sweetie! Tú no puedes salir a tomar esa pollo. Hice tuve un accidente. Siempre la hace, mató la bici, la atropiñaron y ahora está en la clínica. Y me deja plantar, mamá, humillación máxima, ¿cachai? Ay, cálmate. Y no hable enseguida. Tu cito te quiere a ti. Quieras, mamita, que viene en camino. Así que tú, tranqui, yo voy a ver que te toque. Ya. ¡Luca! ¡Luca! Te juro que no me van a jugar contigo, pero por favor dime que hicieron anoche con Rafael, ¿dónde fueron hasta que lo carretieron? ¿Por qué creste no ha llegado? Ay, Lucía, un caballero no tiene memoria, acuerda. No me digas eso. Ya, ya, tranqui, tranqui. Oye, mira, escúchame, mi socio está súper bien. El Rafa va a llegar seguro. O sea, relax, seguramente viene en camino, de hecho. ¿Ceguito? Perro, ¿dónde estás? Ya pues, Rafael, ¿por qué no contestas el teléfono? ¡Que diablo te pasa! Tranquila, mi amor. Déjase teléfono. Si va a llegar, va a llegar. Créeme. Si algo le ha enseñado a este cabrón en la vida, es que los catalán cumplimos nuestra palabra. ¿Ya? Tranquila. ¿Y se le pasó algo? Te dije que estabas muy bonita. Maja. Guapa. Muy bien. ¿Qué tal si te lo echamos en el tiempo? No, no. No es bueno. ¿Por qué? Isabel. Nunca te olvides que te amo. Ok. Ok. With those tender eyes, oh, play that song. ¡Llegó! ¡Eh, llegó! Rafael. ¿Qué haces llegando hasta ahora a tu matrimonio? La lucea está histérica, la manana es un minuto y yo con la lucea viva. Dime por qué, ¿por qué no me respondes nunca más? ¿Qué te costaba? Mamá, yo estoy acá. ¿Ya? ¿Ya? A ver, 10 minutos y ya. Ya, 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 ya. ¿Cómo me vas a quedar en nada? Ay, tiene mi número. ¿Te parece poco? Ya, pero una cita por último. Ya suelta la pospecha ahora lugar. La mina la adilla, córtana. Ya, mira, si no aparece en menos de 24 horas, dalo por perdido. Eso dicen las estadísticas. ¿Qué pasa? ¿Toda la vez? Podino regarme. Un poco saborcito de felicidad que todavía me queda, te lo puedo ver por sabor. Ya, si. Yo lo hago por tiba, después no ves que yo lo hago por los rincones. Si los hombres son todos iguales, como que se encandilan con unos rincones de pescado. No lo voy a hacer. ¿Qué es Rafael? Ay, me quiero hombre. Sí, que Rafael. ¿Te llamo? ¿Te llamo? ¿Rafael cuánto? Muy bien. ¿Cómo no le preguntaste ni el apellido? ¿Podríamos haber tasado o pues? ¿Te dejo que nunca? ¿Así fueron? ¿Qué tienes? Dame una foto por último para hacer el control de Galeares. Conocimiento de causa, ¿vale? Bueno, es que sé que lo que era 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 como esos minos que uno se encuentra en la calle, ¿caché? Esos minos que tú eres la pelita así. Tienes una sonrisa. Ay, uno se empieza a no salir la boca, en la mirada. Y un ojito se achinaba en su ojito y olía tan bien, olía tan bien. Era súper simpático y tierno. Y no solo eso, sino que también apasionado. ¡Ay, Dios mío! ¡Un buen chile de Berlino! ¿Me estás llamando? ¿Aló, Camilo? ¿Qué? ¿Está ahí afuera? Conocí una mina que me dejó loco. ¿En serio? Buena, perrito, dándose su despedida soltero personal. ¿Te vas a ir a invitar? Te estoy hablando en serio. Te juro que fue... fue algo especial. Nunca me había pasado. Conocí una mina increíble. Ay, ya. Ah, bueno. Estaba rica. Te la comiste, pero debía enamorarse, compadre. No, no, no me la comí. No estáis entendiendo, Luca. Mirá. Fue como un sueño. En serio, ni siquiera yo entiendo cómo pasó. ¿Estás hablando en serio? Tengo que hablar con la Lucía. Explicarle, todo esto no tiene sentido. Ey, yo voy a ser un buen papá. Pero no puedo ser su marido. No está bien que me case si yo no siento lo mismo. No estoy enamorado, Luca. Me acabo de dar cuenta. Yo no puedo casarme. A ver. ¿Cómo es eso que yo no puedo casarme? ¿Ah? Juan Piro. Hola, Camilo. Hola, la bonita. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis vos? Es que la ganada me contó lo del asalto. ¿Cómo estáis? No, fue el susto nomás. Si no fue nada más. Yo te estuve llamando como ocho recientas veces. Quería saber si necesitáis ayuda o algo. ¿Para qué te preocupás yo si recibió así las mansas dosis de ayuda? ¿O no? No, estoy bien. Si fue el vidrio nomás, por suerte. Oye, préstame la llave para hablar con el Checho y me dijo que lo voy a tener listo para bañarme. ¿Helado? No, pero Camilo, ¿pa' qué es? Si yo puedo ir después de la pega a arreglarlo. Pero yo puedo ir ahora. Déjame ayudar tú. ¿Para qué te haces la difícil y apretar la llave? ¿En serio? ¿Qué pasaste? ¿Cómo puedo agradecerte? Invítame a comer algo y estamos. ¿Ya? Ya. Vamos, hija. Chau, lauri. Chau, lauri. ¿Y a vos qué te pasó? ¿Te pegaste en la cabeza? ¿Estás tirando el poto a las moras? ¿Acaso vayas a dejar abandonada a la Lucía? ¿Ah? Mirá, yo no estoy enamorado. La quiero. Sí, pero yo no la amo. A ver, Rafa, escúchame una cosa. ¿Tú sabías que esa cabra es la hija de mi mejor amigo, Franco Fernández? Que en paz descanse y que tú al perla la dejaste embarazada. ¿Tú crees que voy a permitir que la deje abandonada por tu inseguridad? Estás loco. Mirá, yo voy a ser un buen papá. Ni a la Lucía, ni a mi hijo, le va a faltar nunca nada. No, 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 hombre. ¿Qué? Déjate de hablar tonteras que no le va a faltar nada. ¿Cómo se te ocurre que tú le prometiste que si se embarazaba te vaya a casar con ella? Y es lo que vaya a ser. Un hombre tiene que cumplir su palabra y tiene que hacerse cargo de las consecuencias de sus actos porque es lo que corresponde. tú eras un catalán, además, pobre. ¿Cómo se te ocurre si además esa cabra te adora, te ama, te contempla? Mirá, tú no podías abandonarla el día de tu matrimonio porque jamás te lo perdonaría. Ni ella, ni el flaco Fernández, ni yo. ¿Me oíste? Ya, cambia esa cara. Esa, esta cuestión, son puros nervios nomás. Ya, tranquilo. Hoy va a ser un gran día para los catalán. Je, je, je. ¿Ah? Te ves precioso, hijo. Gracias, mamá. Y mira, qué linda Lucía. Mira. Sí. Está precioso. Mi osito. Te voy a morir, ¿verdad? Ay, mi osito, te morí lo feliz que estoy. Oficial, me permite una palabrita antes de la ceremonia. Isabel, venga para acá. Otra vez la guinda de la torta. Bueno, amigos, amigos tan queridos, familia, hoy día, con mucho orgullo y también con mucha emoción, junto a mi amadísima, amadísima Isabel, queremos acompañar a nuestro primogénito, el Rafita, en el día más importante de su vida. A mí me parece ayer cuando la matrona me lo entregó piluchito, coloradito, con toda su humanidad a la vista y me dijo, me dijo don Fernando, le presento al fruto de su amor. y tal cual, porque esos son los hijos, amigos, son cuando el amor se concreta, ese amor que cuando golpea la puerta hay que agarrarlo firme y no soltarlo nunca más. Así como yo no te solté a ti, mi ángel, quiero dedicarte esta ceremonia, Isabel, por hacerme el hombre más feliz del mundo, ¿sí? y por eso te amo. Gracias, Isabel. Gracias, ángel de mi vida. Gracias, sobre todo. ¿Qué pasa? Fernando, Fernando, ¿qué te pasa? Fernando, dime. Fernando, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Fernando, Fernando, ¡Fernando, Fernando, Fernando, No, 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 no. Hay que sacar este auto. Luque, ya tengo tu mamá, ¿sí? Quiero que usted esté aquí dando un limpio salud. Vamos a estar atento con mi hijo. ¿Qué tiene la llave, papá? Es la que le... ¿Por qué no pasa esto, don mío? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué se va, mamá? En verdad, señor? Voy a decir que se va la comida. Pero, gringo, mi amor, si van a pelar, que por lo menos pelen con guata llena. Ya, por favor, pongan música. Cualquier cosa, que esto no es un funeral. ¡Vamos! ¿Dónde está la ambulancia? ¿Dónde está la ambulancia? ¿Quién sabe si van a una de la clínica, Isabel? ¿No te lo fai? ¿El llama preventivo? ¿Por qué está tan atento? ¿Cómo? ¿Cómo está mi marido? Hicimos todo que estaba en nuestras manos, pero fue imposible. El caballero no resistió. Doscientos, pero su marido falleció. No, 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 no. Mi perro, no, no. Lo siento tanto, Yali. No, 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 no. No, no, no. ¿Cómo? ¿Cómo que se murió mi papi? Así, así nomás, se abrió el cielo y recibió el llamado. No, si, si ayer estaba super bien. Así nomás es la vida, por niña. Se nos va como arena entre los dedos y... El caballero partió al más allá nomás. ¡Ay, Pepe! ¿Qué fue lo que le pasó? A ver, paró la pata de un suácate nomás, ahí delante de todo. ¡Qué primitivo! ¡Qué primitivo! Quiero decir que falleció en un acto público el caballero. Un infarto fue. Nadie pudo hacer nada. No, pero está con el señor ahora sí. No puede ser, mi papito. No puede ser, si el señor no dispone. Tranquila, mi niña. Dispone, mi mamá. Encima, solo, en el sur, sin su familia. Yo ya me he dado. Entonces hay que traérselo. O sea, ¿dónde está mi mami? Hay que traerse a Lomo Santiago, a mi papi. No, no, no. Es que ya está en Santiago ya. Lo están velando ya. ¿Ahora? ¿Cómo? ¿Cuándo fue que lo trajeron? No entiendo. No, es que en realidad el caballero nunca alcanzó a salir de la región metropolitana. ¿Cómo? A ver, ¿qué puede hablar más claro, por favor, que no estoy entendiendo nada? ¿Dónde está mi papi? Chuta, me tengo que ir corriendo yo. No, 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 no. No, tú te quedas aquí. Ya, o sea, se acabó este caballero. Niñita, asiento. Hay algo que ustedes tienen que saber ahora mismo. Que nosotros les vamos a contar y el señor les va a dar la fuerza para aceptar esta verdad. Ven para acá tú. Habla. Gracias por venir. Sí. Arturo. Gracias. ¿Le cachaste la boca? Al parecer se le fue la mano con la silicona. Se escucha todo lo que estoy diciendo, por si acaso. Bueno, si parece mal con Jackson, fue lleguito. ¿Qué está Rafael? ¿Qué le pasa? ¿Por qué no llega gringa? En serio. Necesito mi agua mineral. Ahora. Llega, por favor. Llama a tu hermano y dile que se apure. ¿No ves que mi luz y casa se me desmayan? Salió hace cinco minutos. Pueden tener un poquito de paciencia, por favor. Gordi, tú vas a salir de esto. Te lo prometo. Piensa que cuando la noche está más oscura, bueno, nada voy a ser peor. Cállate. ¡Al alto! ¡Al alto! Ya está, don. Salió. ¡Al alto! ¡Al alto! ¡Al alto! ¡Al alto! Y me parece que encresta a esta mujer. ¿Qué es esto? Que parece que tú eras la feña, por favor. Y la contadora de la panadería, ¿alguna vez la vi? Señora. Señora, estamos en un velorio. Yo me alegro mucho que mi marido la haya tratado bien y que se haya preocupado por sus trabajadores. Pero estamos en un lugar de recogimiento y nosotros, su familia, queremos despedir a Fernando como corresponde. Yo también voy a despedirlo como corresponde, señor Isabel. Porque yo también tengo familia con él. ¿Qué estás diciendo? Mi nombre es Llanara Cabezas. Yo no estuve casada con Fernando, pero fui su mujer y tuve dos hijas con él. Niña, vengan. Vengan, mi pollito, vengan. Vengan, mi pollito, ya. Vengan, vengan, pollito. Ella es la Danae del Carmen y ella es la Dafne María. Hija que venía a Fernando y que son fruto de nuestro amor. Papá. ¿Eres son hija de mi papá? Y, por qué adolescente. No. Y, por qué. No. ¿Ahn, hey? ¿Qué pasó? Tú eres hijo de Fernando Catalán Tú eres hijo del dueño de las panaderías Catalán Sí, Dafne, ¿qué crees que te pasa? Yo también soy hija de Fernando Catalán ¿Cómo haces tu hija de mi mamá? Sí Mi papá tenía dos familias Tú y yo somos Hermanos No, no, esto no puede ser Esta mujer está completamente loca Sí, sí, sí Este es el velorio de mi marido Primitivo, sácala Sácala Con Fernando trabajamos codo a codo Nos enamoramos Y tuvimos dos hijas No, no, están mintiendo La Dafne María nació el mismo día que Rafaelito El 16 de enero de 1991 Rafaelito nació en la clínica Las Conde Y la Dafne María en el hospital Barros Loco Señora, por favor, no es necesario hacer un escándalo Yo hago lo que me nace, no más Nadie me va a mover del velorio de mi hombre Ustedes no me pueden echar Yo tengo derecho a ganarme aquí Entiendo que es difícil enterarse así de repente de todo esto Pero tenía que suceder algún día Fernando era un hombre Generoso, alegre Machista a veces Pero con un gran corazón Corazón que compartíamos las dos Esto es humillante ¡Vámonos! ¿No puedo pasar algo así? No sé, no lo entiendo, te juro que no lo entiendo. Es que es imposible que yo seamos hermanos. ¡Cállate! Tapal, ¿por qué estás acá? ¿Qué estás haciendo con esta tipa? ¿Sabes tú viste lo que le hicieron a tu mamá? Ellas están igual de sorprendidas que nosotros. No, por favor, no seas ingenuo. Todo lo que pasó fue totalmente premeditado. A ver, ¿cómo te explico? Tu mamá está que se desmaya por culpa de esa loca que se cree la mujer de tu papá. Sí, vamos a acompañar a tu mamá. Vamos donde aquí. Sí, anda nomás. Yo igual tengo que ir a apoyar a mi mami. Tú vas a seguir haciéndote la víctima. ¡Qué atroz! ¿No sabes lo que ha cogido este show que están haciendo por plata? Vamos, ¿y tú? Vamos. 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¿Se lo decís tú o se lo digo yo? ¿Y ves qué sirve ahora? ¿Cómo puedo hacernos esta cochinada, mami? ¿Cómo puedo aceptar ser amante del papi? No. Yo no fui su amante. Él siempre estuvo a mi lado cuidándome. Y preocupándose de ustedes dos. Ustedes dos fueron su adoración. Y formamos una familia. Una familia hermosa. Una familia de mentiras, mamá. Donde engañaron a medio mundo, sin asco, día tras día, año tras año. Fue mi decisión. Yo acepté que Fernando tuviera otra familia. Y lo hice por amor. Mi papá nos mintió toda la vida y tú fuiste su cómplice. cuando nos vimos por primera vez el mundo se detuvo. Y estuvimos horas y horas y horas conversando sin dejar de mirarnos al ojo. Fue algo mágico. Y cuando el amor es así de fuerte, no hay nada que hacer. Se amante de una persona por más de 30 años no es ni un accidente, ni una casualidad, mami. Es una decisión, una mala decisión. Muchas veces intenté dejarlo. Muchas veces. Pero no pude. Porque yo lo amaba. Porque lo amo. Y no iba a renunciar a su amor. Pero estuviste con un sinvergüenza, con mamá, un sinvergüenza, que lo único que nos dio fue las migajas de tiempo y amor que le sobraban de su otra familia. ¡Ya! ¡Basta! ¡Basta! ¡Él se murió! El amor de mi vida está muerto. El hombre que hizo todo por ustedes se murió. Y no hay nada que podamos hacer. Nosotras fuimos su verdadera familia. Y yo su gran amor. ¡Y punto! Seguramente lo mismo les haber dicho a la otra. Por eso nunca se separó de ella. ¡Ya vos, dame, di algo! ¡Qué buena discusión! No tiene sentido. Quizás hace 30 años, sí. Habría servido de algo, pero ahora no. Es demasiado tarde. ¿Y sabés qué, mami? Tu error no fue quererlo con locura. Tu error fue mentirnos hasta el cansancio. Y de paso cagarnos la vida para siempre. La AFNE tiene... La AFNE tiene razón, mami. Ustedes se burlaron de nosotros en nuestras narices. Y eso no tiene perdón. Bueno, por lo menos ahora entendemos tantos viajecitos del papá al extranjero. que claramente no era para importar harina desde Japón. La catedral y la capilla, todo un clásico. ¿Tú qué crees, Rafa? Yo no entiendo nada. Absolutamente nada. ¿Me mandó a llamar, señor Isabel? Déjenme sola con primitivo. Déjenme sola, le estoy diciendo. Con permiso, diga. ¿Tú sabías toda la verdad, rata inmunda? ¿Me vas a decir ahora mismo quién es esa mujer? Sí, sí. Su nombre es Llanara Cabezas Rojas. Nacida en el sector de San Miguel, región metropolitana. De signo Pisces, ascendente Tauro. Se querían, vivían juntos. Ese padre realmente son sus hijas. ¿Ellas sabían que nosotros existíamos? ¿Me vas a contestar ahora mismo si no quieres que te peguen una patada en el poste? ¿Te deje del otro lado de la calle sin trabajo y sin... No, 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 no. Sí, sí, digo, sí. El caballero adoraba a la jefa Llanara. Y ella, él. Sí, sí, vivían juntos en una casa de familia. Sí. La joven Danae y la niña Daphne son hijas suyas y... Chuta, ¿cuál era el otro? No, no. Ella no tenía ni idea de la existencia ni la suya ni la de sus hijos. ¿Tú me ayudaste? ¿Fuiste su cómplice? No, no, por supuesto que no. No, jamás. Y la pulsera de diamantes que me regaló el año pasado para mi cumpleaños. ¿Quién la eligió? Él, él totalmente. Por supuesto que fue él. Yo las fui a comprarlas nomás. ¿Cómo que las? ¿Cómo que las? ¿Igual que esta medalla de corazón? Exacto. ¡Estás despedido! No, pero... ¡Estás despedido, rata traidora! ¡No le sabéis, por favor! ¡No quiero verte! ¡No me despida! ¡Por favor, yo necesito trabajar! ¡Le juro! ¡Le juro! ¡Le prometo ser letal fiel a usted como le fue a su difunto marido! ¡No! ¡No me despidas! ¿Lo voy a ayudar? Por supuesto. Y entonces trae algo con que pueda pegarte muy fuerte. Fernando, ¿qué te pasa? ¡Fernando, dime! ¡Fernando, qué te pasa! ¡Fernando, qué te pasa! ¡Fernando, qué te pasa! ¡Fernando, qué te pasa! ¿Eres un hijo de mi papá? Rafaelito, ¿qué estás haciendo acá? Necesito saber todo. Quiero saber quién era realmente Fernando Catalán. Rafael Andalotra. No me contesta. No me responde los whatsapp, no me dice nada. O sea, literalmente me deja el visto en persona. Como si yo lo molestara. Ay, sweetie, le estoy poniendo demasiado color. Hombres son así. El flaco era igual. Cuando volvía de sus viajes en barco, llegaba cerrada como ostra. Yo lo dejaba en su salsa y tiki-taco. Aprende, pues, niña. Gringa, a Rafael se le acaba de morir su papá. Es demasiado hippie. A mayor razón. Déjalo tranqui, entonces. Y acuérdate de mi nieto. Y de fijar, Lulito, nueva fecha del matri. No vamos a devolver tú, Lita, estas maravillas. Mamá, Rafael, algo le pasa. Está raro. O sea, además de lo de su papá, estoy segura. ¿Qué fue eso? Isabel, ¿te volviste loco remate? Papá tuvo siempre una doble vida. ¿Tú sabías que él tenía otra familia? ¿Otros hijos? Sí. ¿Tus hijas lo sabían? No, 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 no. Ellas están tan impresionadas como tú. Con Fernando siempre supimos que esto iba a pasar. Que algún día ustedes iban a saber la verdad. Pero él los amaba. A sus cuatro hijos por igual. ¿Cómo pudiste aguantar tanto tiempo? Por amor. Él me amaba y... Y yo amé tanto a tu padre que... Acepté compartirlo con tu mamá toda la vida. El que tenía que decidir sobre su matrimonio era Fernando, no yo. Si lo hubieras visto como era conmigo. Con las niñas. Ahí no entendería. Fue el mejor papá que pudieron tener. Es que las adoraba. ¿Y tus hijas cómo están? Tranquilas. Gracias por tu preocupación. Dafne. Pero también estamos cansadas, Rafael. Así que, por favor... No, Dafne María. Rafaelito vino en buena. Y yo también en buena le estoy diciendo a mamá que no deje descansar. Tranquila. Ya nada. Gracias por recibirme. Te voy a dejar la reja. ¡Tía! ¿Pero qué estás haciendo? Gordín, el mueble no tiene ningún culpa. ¡Maldito! ¡Mentiroso! Tengo que saber lo que hay en este cajón. ¡Maldito! 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 ¿Qué pasa? ¡Maldito! ¡Maldito! Me dejó que era alérgico al sol. Con suerte me dio un par de veces a Nueva York y a Londres. Pero, papá, hija, que estaba todos los años. ¿Te das cuenta, manena? Fernando tenía una vida con ella. Como fue tan lesta, como fue tan pava. ¡Lesta! Gordi, arzo pava. Pero, don't worry. Para este caso, hay receta infalible. Travel troll y borsa. Y no te preocupes para efectos secundarios porque son lo más mejor del mundo mundial. Por eso, Fernando, no quería que conociera la panadería. No pienses lo que él hacía para que tú no te encontrara con la chula esa. Esa, otra cosa. Free your mind. Claro, porque para los empleados, esa yegua era su mujer, la dueña, su señora. Ok, dejemos receta para hoy en día, mejor. Rafael, nunca más vuelvas a esta casa. Mi mamá, mi hermana y yo hemos sufrido mucho y no necesitamos más problemas. Yo vine a pedir la explicación a tu mamá. Porque no me resigno. Rafael, por favor, no entremos en ese tema, bueno. ¿Cómo no quieres que entremos en ese tema? Somos hermanos. Ay, Rafael, tú tenés tu vida. Tenía una mujer, una polola o pareja. Eso no tiene nada que ver. Ah, ¿no? ¿Me lo vayas a negar, acaso? ¿Osito? Mira, tú no tenés por qué darme explicaciones. Yo también tengo mi vida, así que es mejor que sigamos así. Claro, que sigamos así como si nada hubiese pasado. A ti no te afecta. Nosotros pasamos la noche juntos. Bueno, hay que olvidarse. Olvidarse. Esa es tu solución. Sí, eso es lo que hay que hacer. Olvidar. Ya, pues, entonces me voy a tomar una pastilla a ver si se me olvidan todos los recuerdos. Anda, es chistosito. ¿Cómo crees que querés que esté? La única forma de no terminar en el psiquiátrico. Bueno, quizás deberías internarte. Ah, sí. Sí. Es que es una buena idea. Camilo. ¿Dónde estás el auto? ¿Qué va tiquitaca? ¿Algún problema? No. Rafael ya se va. ¿Entremos? ¿Cómo se va? El caballero adoraba a la jefa Yanara. Y ella, él, vivía juntos en una casa de familia. La joven de Anae, la niña Dabne, son hijas suyas. Perdón, Isabel. Ya terminé con los últimos trámites del funeral de Fernando. Espero que esa mujer no vaya a meterse allá. No, no va a ir. Primitivo me dijo que se iba a hacer cargo a cambio de no dejarlo sin pega. ¿Y tú estás bien? Sí. Sabes que todo esto ha sido tan difícil. No tendría cómo soportarlo si tú no estuvieras conmigo. Mírame, no te escondas. Si sabes que te gusta que me acerque a ti. No me voy a usar. Sí. Y yo estoy aquí. Yo solo quiero que te sientas bien, que aquí conmigo te sientas bien. Yo solo quiero sentir tus labios, tenerte cerca. Yo solo quiero que te sientas bien. Ya que conmigo me sientas bien. ¿Por qué crees que no llega el cura? Tranquila, Isabel, ya va a llegar. Primitivo la rata asquerosa que voy a ir a buscarlo, te juro que no ent... ¿Me está ahí, güey? Ya, curita. Vamos, estamos listos. Apurémoslo, apurémoslo. Ya más de meca, ahora que estoy pidiendo que me tengo que ir a otro funeral. No, pero si le dije que faltaba gente, pero ahora ya estamos todos. Te hoy día le asustan a me dejar sola. Tranquila, mamá, ya mejor sonrisa. O sea, no, no sonrisa no, vale, tú sonrisa no, vale, tú sonrisa no, vale. Aquí voy a estar, tán, tán, tán. Gosh, broma que esa mujer se vino a meter acá. Cero, por favor. Cero. Cero. ¿Qué pasa? Osito. ¿Ah? Nada, nada, no. Lo que pasa es que no entiendo nada. Todavía no lo puedo creer. Te ríe. ¿Sabes a un jefe con esa peuca? ¿Tú no va a ver mal? Por favor. Te juro que no le creo ni lo que reza. Disimula, perro. Disimula. Estamos aquí reunidos para despedir a nuestro querido hermano Fernando, que pasa a la vida verdadera. Pongámonos en presencia del Señor. Primitivo. Señor Isabel, estás despedido. ¿De nuevo? Ya que el mundo acabó para él, alégranos, Señor, en tu paraíso. Ya no hay llanto, luto ni dolor, solo paz y alegría. Por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya, que así sea. ¿Cómo no entiende que queda como una rota? Muy bien, amiga. Siempre con la frente en alto, con mucha seguridad. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Si las miradas mataran, la mataría. Te juro que la mataría. Yo no entiendo cómo no le da vergüenza. Y antes de continuar, vamos a invitar a la viuda de Fernando para compartir unas palabras. ¿Y usted por qué nos... No, no, permiso. Estuve 30 años casada con Fernando ante Dios y la ley. Fue un padre excepcional. Enamorado de sus hijos y de mí. Quiero agradecer a todos los parientes y amigos que hoy nos acompañan para despedirnos. Muy sobrio, Gordi. Ejemplar, la verdad. Hola, sí, sí, hola. Bueno, como pariente que soy yo también junto a mis hijas, me vendría tocándome a mí. Yo también quiero decir algo. ¿Por qué no necesito una libreta para despedirme del hombre que es el padre de mis hijas? ¿Al hombre que me... ¿Y que me amó? Fernando, yo soy muy feliz contigo. Fuimos una pareja única. Una familia única. Yo no sé dónde saca las fuerzas mi mami. Realmente admirable. Se basó. Tu idea de vivir era contagiosa, ¿viste? Mi maestro, mi compañero, mi amante bandido. Paren, paren a esa loca de patrio, por favor, parla. Oiga, señora, mi mami no la interrumpió cuando usted habló. Así que ahora galleita más bonita, ¿está vos? Mamita, no tienen el más mínimo sentido de la ubicación y del respeto, mi hijita. Mami, siga, siga. Voy a continuar el permiso. Como yo no soy muy buena para el habla, voy a despedirme con algo que nos unió siempre. Fernando, me voy a despedir con esto para ti. Don Basilio, por favor, acompáñenme. Hijo, acompáñenme a cantar por lo menos. ¿Cómo que? Ven a cantar. Pero, por favor. Me extraño más que nunca y no sé qué hacer. Pero, por favor. Me despierto y le recuerdo al amanecer. Por favor, ¿qué es esto, Dios mío? Me espera otro día por lo menos. Esteban me cantaba Fernando por teléfono cuando se iba del viaje porque me echaba mucho dinero. Lo cantábamos juntos, era nuestro tema favorito. Señora, este es un funeral, no es un karaoke. Saque, saque la mano, encima hay mi invadido. ¡Paren, paren eso! Hay nada más difícil que vivir sin ti, sufriendo en la espera de verte llegar. El frío del cuerpo pregunta por ti y no sé dónde estás. Si no me hubieras ido, sería tan feliz. ¡Bájelo! ¡No, eso no lo decides tú! ¡Bájelo! ¡Deténganlo! No hay nada más difícil que vivir sin ti, sufriendo en la espera de verte llegar. No hay nada más difícil que vivir sin ti, sufriendo en la espera de verte llegar. No hay nada más difícil que vivir sin ti, sufriendo en la espera de verte llegar. Descarado, lleva tu mentira a otro lado.